Buenos días hermanos, el Señor los bendiga en esta mañana de hoy. Estamos celebrando, conmemorando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio para mí estar reunido con ustedes y servir al Señor y a ustedes también en la predicación de su palabra. Uno de los casos judiciales más sonoros de la historia fue el juicio contra Al Capone, contrabandista de licor. En aquel momento en Estados Unidos era ilegal producir, vender y consumir licor. Elliot Ness, jefe de los cintocables, el grupo de agentes de la prohibición que perseguía a Capone, no podía obtener pruebas para llevarlo a juicio. Todos sabían que Al Capone contrabandeaba, los Estados Unidos estaban llenos de licor, pero nadie sabía cómo atraparlo. Entonces, la Corte Suprema se inventó la solución, una solución muy creativa. Colocó impuestos a las actividades de contrabando. Esa fue una ley muy polémica, porque si el contrabando está prohibido, ¿cómo se le colocaba impuestos? Pero esa fue la manera de poder hallar algún tipo de pruebas que inculparan a Capone, hallando en una revisión, en una auditoría, recibos de ingresos por juegos ilegales. Y luego de cuatro meses de intentos de negociación, de sobornos y del juicio, Capone fue condenado a 11 años de prisión. Muy bien. A diferencia de este caso y de muchos casos que ocurren en el sistema legal, donde se tienen que acomodar las pruebas para poder hallar la culpabilidad o para tratar de encontrar la inocencia de alguien, las Escrituras muestran el caso de la Resurrección como algo probado, como algo probado para la primera generación de cristianos y también para nosotros hoy. En la mañana de hoy veremos cómo Lucas, el médico, presentó el caso de la Resurrección del Señor de una manera bastante persuasiva. Podríamos decir que Lucas intenta hacer una defensa de la Resurrección que fortalezca la fe de Teófilo, para quien escribió su Evangelio, y de la Iglesia en general. Espero que la enseñanza de hoy sea de bendición para sus vidas. Hagamos una corta oración. Señor, en esta mañana te pedimos, por tu bondad, por tu misericordia, abre las Escrituras ante nuestros ojos. Ayúdanos a entender el sentido de tu palabra y obtener exhortación y edificación por medio de ella. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Nuestra enseñanza tiene por título, una Resurrección testificada y difundida, y tendrá cuatro puntos. El testimonio de la tumba vacía, el testimonio de los ángeles, el testimonio de Jesús y el testimonio a los discípulos. Cuatro testimonios. Testimonio de la tumba vacía, testimonio de los ángeles, testimonio de Jesús, testimonio a los discípulos. Muy bien, empezando con la tumba vacía, dicen los versículos 1 al 3 del pasaje. Pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Lo primero que encontramos aquí, es que las mujeres van al sepulcro con estas especias aromáticas, y este detalle que Lucas nos presenta al principio, nos muestra que estas mujeres iban a honrar básicamente a Jesús como un muerto. Colocar especias aromáticas al tercer día de que una persona había fallecido en Judea, era parte del ritual judío para enterrar a una persona. Básicamente están buscando a Jesús como un muerto, y lo van a honrar como un muerto. Sus corazones estaban afligidos, había tristeza, estaban destrozadas, ellas simplemente iban a continuar el ritual de sepultura. Eso era lo que había en sus mentes, continuar un ritual de sepultura. Aunque su amor ciertamente se podía ver en esta acción, podemos encontrar a estas mujeres honrando al Señor. Lo que vemos es que es un amor mal informado. Quieren honrar al Señor como un muerto. Pero lo que encontraron, las dejó perplejas. La piedra estaba removida, el cuerpo no estaba, pero las sábanas seguían allí, según nos dice Lucas, según nos dice Juan. ¿Qué había pasado? En la mente de ellas, tal vez lo primero que se les ocurrió, es que se habían robado el cuerpo. Se robaron el cuerpo. La posibilidad de la resurrección no pasaba por la mente de ellas. Ahora, es importante señalar que estas hermanas estaban cegadas por el sufrimiento. Porque hay detalles en cuanto a la escena del sepulcro que nos ayudan a entender los otros evangelistas que nos permiten ver que al llegar al sepulcro deberían, al menos, sospechar que algo había pasado. ¿Qué detalles? Por ejemplo, Marcos dice en su evangelio que la piedra era muy grande. Eso lo dice Marcos. Hubiese sido muy difícil mover la piedra por la fuerza humana. Ahora, Mateo aclara que la piedra fue removida por un terremoto que causó un ángel. que los guardias no estaban allí porque se asustaron cuando el ángel causó el terremoto. Y además dice Mateo que el ángel que había removido la piedra estaba sentado arriba de la piedra. Y Juan dice que los lienzos y el sudario estaban puestos de tal manera que era imposible que alguien hubiese tratado de llevarse a Jesús, el cuerpo de Jesús, por la fuerza. Porque el sudario y el lienzo estaban colocados con mucho cuidado a un lado del sepulcro. No se trata de alguien que trató de arrancar el sudario para llevarse el cuerpo. No se trata ni siquiera del mismísimo Jesús tratando de liberarse del sudario. Había tenido que romperlo. Algo había pasado. Había muchas pistas, muchas señales que indicaban que algo había sucedido con Jesús. Pero a causa del dolor ellas no vieron todas estas señales. No vieron que algo sobrenatural había ocurrido. Que el Señor había resucitado. Que la piedra había sido removida y que la cueva estaba diciendo que Jesús estaba vivo. Ahora, no culpemos a estas hermanas. En una angustia y en un dolor como el que ellas estaban atravesando habían perdido a aquel que era la esperanza de Israel o al menos de sus seguidores. Era la esperanza de aquellos que habían puesto sus esperanzas en él. Y estaban destrozados. No podemos culparlos de no haber visto en ese momento de dolor todo lo que la escena estaba mostrando. Pero finalmente nuestras vidas también son así. Muchas veces tenemos testimonios de la gracia de Dios con nosotros, el Señor acompañándonos, pero simplemente el dolor nos ahoga tanto, nos ciega al punto que no vemos lo que tenemos que ver. Entonces, estaba el sepulcro dando testimonio por la piedra, por el ángel, por el lienzo, de que el Señor había resucitado. Pero además, los ángeles también estaban dando testimonio de que el Señor había resucitado. Dicen los versículos 4 y 5, Aconteció que estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? En las escrituras, los ángeles se dan a conocer cuando ocurren eventos importantes en la historia de la salvación o cuando hay mensajes especiales que dar. Y el solo hecho de que haya ángeles ahí es indicación de que algo sobrenatural había ocurrido y que había un mensaje que tenían que escuchar. Y el mensaje de los ángeles fue ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Este fue el mensaje. Y es un mensaje con un tono de regaño, así como se oye. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Es como si les dijesen ¿por qué no pueden creer? ¿Por qué esperan encontrar a Jesús entre los muertos? Hermanos, si nosotros vamos a buscar a los grandes maestros religiosos que han existido en las tumbas podemos esperar encontrarlos allí. Si vamos a buscar a los famosos podemos esperar encontrarlos en una tumba. Aún nuestros familiares que han partido podemos esperar encontrarlos en una tumba. Es lo que tenemos que esperar encontrar. Toda persona debe morir. pero no Cristo pero no Cristo esa es la reprensión de los ángeles no debían esperar encontrar a Cristo en una tumba. Jesús era imposible que muriese muchas veces Él habló de sí mismo como aquel que es uno con el Padre Jesús se reveló claramente como Dios no fue un secreto Él pidió tener la gloria que tenía con el Padre antes de que el mundo existiese el Señor Jesús se reveló claramente como Dios los fariseos lo querían matar porque se hacía igual a Dios además Él dijo yo soy el pan de vida yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la resurrección y la vida Él claramente afirmó una y otra vez no sólo diciendo que es Dios sino también diciendo que Él es la vida Él afirmó que la muerte no tenía nada que ver con Él hermanos ante un mundo incrédulo que cree que la resurrección de Cristo no puede ser real nosotros tenemos que afirmar porque buscan entre los muertos al que vive porque buscan entre los muertos al que vive Cristo está vivo y muy vivo era imposible era imposible que la muerte lo retuviese Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades y no debemos buscar entre los muertos al que está vivo a veces nosotros vivimos nuestra fe cristiana no como si Cristo estuviese vivo sino como si Cristo estuviese muerto cuando nosotros leemos la palabra de Dios estamos leyendo la palabra de Cristo y es alguien que por medio del Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra cuando nosotros oramos estamos orando a un Cristo vivo no a un muerto nuestra comunión es con un Cristo vivo no con un muerto no debemos buscar entre los muertos aquel que vive no podemos buscar entre los muertos aquel que vive Él es la vida Él es la vida si hay vida en este mundo es porque Dios existe y Cristo es Dios por eso hay vida no busquemos entre los muertos al que vive y no tratemos a Cristo no nos relacionemos con Cristo como si fuese un muerto porque Él está vivo Él está muy vivo pero además del testimonio de los ángeles Jesús también dio testimonio de que iba a resucitar y así dicen los versos 6 al 8 los ángeles siguen diciendo no está aquí hablando de Jesús sino que ha resucitado acuérdense cómo les habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar entonces ellas se acordaron de sus palabras los ángeles les recuerdan a las mujeres que el Señor ya les había dicho que iba a resucitar es decir ellas no sólo tenían el testimonio de que Él ya les había presentado les había dicho quién era Él como si eso no fuese suficiente Él ya les había dicho de forma más clara que se levantaría de entre los muertos Él ya lo había dicho por ejemplo después que Pedro confesó que Jesús es el Cristo el Señor le dijo el Señor dijo en Lucas 9.22 el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos los principales sacerdotes y los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día pero después de la transfiguración el Señor volvió a decir que iba a resucitar dice Marcos 9 verso 31 el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará y cuando el Señor salió de Galilea rumbo a Jerusalén cuando ya iba a Jerusalén le volvió a decir a los discípulos miren subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla afrentado y escupido y lo azotarán y después lo matarán y al tercer día resucitará al menos tres veces diferentes se los había dicho sin contar que en el Evangelio de Juan cuando dio la parábola del buen pastor él dijo que ponía su vida y que la volvía a tomar al menos cuatro veces lo dijo claro que él resucitaría entonces cuando los ángeles le dicen esto a este grupo de mujeres ellas recuerdan que eso ya se los había dicho hermanos si hubo una verdad que el Señor destacó de su obra es que él iba a resucitar él lo repitió una y otra vez desde un punto de vista humano la resurrección no debía tomar por sorpresa a los discípulos así lo dice el comentarista Ken Hughes lo cito la gran verdad aquí para nosotros es que el significado de la resurrección es inseparable de la palabra profética de Jesús sobre su muerte y resurrección es la palabra de Dios la que da sentido a todo fin de la cita la resurrección no se puede separar de los anuncios que mismo Jesús hizo de que iba a resucitar no se pueden separar él lo anticipó él lo anticipó una y otra vez y en ese mismo día en ese mismo día en el evangelio de Lucas se nos narra que el Señor al menos dos veces apeló a que él había dicho que iba a resucitar pero también a que las escrituras decían que él iba a resucitar a que las escrituras decían por ejemplo que era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria Lucas 24 verso 26 a que las escrituras decían que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos la escritura y el mismo Jesús una y otra vez anticipaban y afirmaban que el Señor se iba a levantar de entre los muertos la resurrección es un misterio si es difícil de entender para el hombre natural lo que lo que es la resurrección pero el hecho de que sea un misterio no significa que no pueda ser posible el hecho de que sea un misterio no significa que no pueda ser posible y el Señor miles de años antes anticipó que la resurrección ocurriría como dice Pablo hablando de lo que es el Evangelio en primera de Corintios 15 versos 3 al 4 porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras el mundo no puede entender esta verdad porque no recibe las escrituras el problema de fondo hoy en día no es si la resurrección es plausible si es probable no es si la resurrección es lógica o no es lógica el problema de fondo es que la esperanza de la resurrección se basa en una confianza en la escritura en una confianza en la palabra de Dios si no hay confianza en la palabra de Dios primero que todo no hay fe bíblica y no hay fe en la resurrección de los muertos y por supuesto no hay fe en la resurrección del mismo Cristo el caso con la resurrección es un caso finalmente de incredulidad por supuesto el mundo siempre apelará a no es posible que eso ocurra apelará que eso no puede pasar no lo vemos naturalmente no tiene que ver o no está de acuerdo con las leyes naturales de este mundo pero se les olvida que el mismo Dios que hizo este mundo con unas leyes naturales es el mismo Dios que puede pasar por encima de ellas para confiar en la resurrección de Cristo hay que confiar en el testimonio de la palabra de Dios cualquier discusión sobre esto si no se apoya finalmente en tomar la escritura al menos como parte del caso o la resurrección es inútil es inútil y vamos al último punto el testimonio de los discípulos a los discípulos luego de que estas mujeres reciben el testimonio de una tumba vacía el testimonio de los ángeles y el testimonio de Jesús sobre la resurrección ellas van y anuncian a los apóstoles así dicen los versículos 9 al 12 y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a los demás eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacob también las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro inclinándose para mirar adentro vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido las mujeres van con los discípulos anuncian lo que han visto pero ellos no creen el mensaje y tengamos en cuenta que los discípulos si conocían los anuncios de Jesús es decir no es solamente el testimonio de las mujeres es lo que Jesús ya había dicho acerca de sí mismo pero ellos no lo pueden creer y como dice el apóstol Juan en su evangelio la razón por la que no podían creerlo es porque su entendimiento estaba nublado y no podían entender la resurrección era un asunto de entendimiento espiritual pero a pesar de la incredulidad de la mayoría de los discípulos tenemos que Pedro se levantó fue a la tumba Juan fue con él lo dice el evangelio de Juan y Lucas nos dice que Pedro entró en la tumba y se fue a su casa maravillándose de lo que había pasado ahora Pedro no creía aún en la resurrección pero se maravilló sabía que algo había pasado Juan sí creyó en que la resurrección había ocurrido Juan entendió y creyó que había resurrección aunque muchos de los discípulos no creyeron Pedro se maravilló Juan sí creyó ahí tenemos un ejemplo de cómo estas mujeres testificaron y a pesar de la incredulidad a pesar del rechazo a pesar de que en aquella época el testimonio de una mujer era tenido como no válido ellas aventuraron a testificar y dos de los discípulos se aventuraron a ir y comprobar hermanos una de las grandes verdades del pasaje que nos demuestra el pasaje es que los discípulos no inventaron la historia los discípulos no inventaron la historia de la resurrección ellos de hecho no creían eran tardos para creer incluso vieron evidencia y les costaba creer en la resurrección encontrarlos después defendiendo la resurrección nos tiene que decir que ellos vieron algo y notaron algo que definitivamente cambió su manera de pensar y fue el señor resucitado eso nos tiene que llevar a pensar que la resurrección fue algo es real profundamente real la resurrección no es como el caso de Al Capone o de cualquier caso legal construido para tratar de hallar unas pruebas que queremos encontrar la resurrección es presentada en la escritura como algo que la palabra de Dios había anunciado que Cristo lo confirmó que los eventos de ese domingo mostraron que se había cumplido y que el testimonio de los apóstoles que antes no la creían confirma maravillosamente que la resurrección ha ocurrido vamos a orar gracias te damos señor por tu palabra gracias porque ella fortalece nuestra fe en medio señor de un mundo que te rechaza de un mundo incrédulo de un mundo señor que no honra tu nombre te queremos pedir que en esta mañana tu resurrección sea vida para nosotros sea aliento para nosotros te lo pedimos en Cristo Jesús Señor resucitado amén gracias